En su primera visita protocolar a la comuna, la alcaldesa Yvonne Rivas Ortiz recibió una audiencia a la Ceremi del Deporte Andrea Saldaña León. La primera autoridad insistió en las prioridades en el ámbito deportivo, tales como la concreción de un polideportivo y la elaboración del Plan Comunal de Deportes con enfoque en los distintos territorios y rangos de edad. La Ceremi se comprometió a apoyar estas y otras iniciativas en distintas disciplinas deportivas, como así también para trabajar en conjunto en la elaboración de proyectos que la fomenten. Colaborar con la alcaldesa y su equipo técnico para llegar a concretar esas ideas de proyectos y también colaborar con el municipio en la actualización del Plan Comunal de Deportes y Actividad Física, que permita dar consistencia a todos los objetivos que están ligados con el deporte y la actividad física desde el intersector y desde también las organizaciones y asociaciones deportivas de la comuna. Más tarde, ambas visitaron la Escuela Arturo Prat, uno de los 14 establecimientos beneficiados en la comuna con el programa Crecer en Movimiento, el cual tiene como objetivo fomentar la vida sana mediante la práctica deportiva. Estamos en la Escuela Arturo Prat, en donde se imparten los talleres del Instituto Nacional de Deporte y a nivel comunal tenemos 22 talleres que se imparten a jóvenes y a adultos mayores. Estos talleres principalmente están enfocados al retorno de la pandemia, ayudando un poco a nuestros estudiantes, adultos y jóvenes que participan de estos talleres. Una importante jornada de acuerdos y compromisos en beneficio de la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes de los niveles parvulario, básico y medio de la comuna de Tomé y sus sectores rurales. ¿Me permite que ustedes, que tienen estudios distintos, puedan cuidar y pasarlo bien?